Mi nombre es Rogelio y... Bueno, yo soy de Laupitas, soy un estudiante de doctorado, trabajo principalmente en matemáticas aplicadas. Y principalmente lo que hago es análisis de redes. Bien, me interesa analizar el tráfico. Actualmente no existe una base de datos completa o bonita, donde tengamos los datos que mostraba Marta en la mañana. Para la Ciudad de México esto no lo tenemos ahorita. Tenemos algunos datos, pero son muy frágiles, solo unos meses y demás. Entonces, yo estoy proponiendo hacer un taxímetro ciudadano. Sabemos que los taxis, tenemos muchísimos en la ciudad, pueden andar por toda la Ciudad de México y utilizan taxímetros bastante viejitos. Si nosotros utilizamos una aplicación para poder tomar la información del taxímetro, poder ver y cobrar todos los viajes, entonces tendríamos viajes de cientos de muestras al día. En donde veríamos el tiempo y la zona por la que viajó, veríamos las calles, tendríamos muchísima información. Esa información hoy en día existen empresas que ya las tienen, como Uber, Cabify, etc. Google mismo analiza los celulares que tienen Android, los que van viajando y empieza a ver las velocidades. De ahí tenemos el Google Maps que nos muestra el tráfico. Pero la Ciudad de México no tiene eso. Y la Ciudad de México, al ser un ente, podríamos decir, vivo, el tráfico es la sangre que circula por ellas. Y necesitamos saber qué es lo que está sucediendo dentro de ellas. Entonces, lo que necesitamos son datos abiertos de qué? Viajes, hora, distancia, etcétera, etcétera. Todos los datos pertinentes de cada viaje. Almacenarlos y después empezar a hacer un análisis. Por la mañana vimos todo lo que se puede hacer con eso. Con 30 mil muestras empezaron a hacer modelos de cómo hacer los viajes. Si nosotros tenemos un sistema de estos en la ciudad, en el cual están involucrados los taxis, podemos empezar a redireccionar los mismos taxis a través de la ciudad cuando sepamos que va a haber tráfico. Y entonces tenemos una ciudad que si bien no va a dejar de tener tráfico, va a tener un tráfico más inteligente. El punto no es quitar los carros, es hacer que anden los carros de forma más amigable con toda la ciudad, con todos los ciudadanos. Como pueden haber visto todo el día, ya hemos estado hablando de movilidad. El tema está en boga. Pero el otro problema son cómo va a crecer la ciudad. La ciudad no va a dejar de crecer. Y este tipo de datos, después de meses de análisis, podemos tomar decisiones precisamente para ver cómo va a crecer. Por otro lado, el taxímetro, yo sé que hay muchas leyes dentro del gobierno que nos impedirían hacer que muchos taxistas tomen la aplicación. Pero la idea de que sea ciudadano quiere decir que si yo tengo mi teléfono y quiero ver cuánto me va a cobrar el taxista, pueda hacerlo. Yo puedo descargar la aplicación y empezar a hacer el conteo desde que me subo a la unidad hasta que me voy a bajar. Y sin yo ser taxista, estoy apoyando también a la ciudad. Yo sé que la Ciudad de México ya tiene varias aplicaciones, tanto para Google Play como para iOS. Pero esta aplicación sería agregada a esas. No tiene por qué ser independiente. Y a la vez, como vimos en la mañana con Marta, que era una muy buena idea, las encuestas que tienen ellos se pueden hacer precisamente a través de este tipo de aplicaciones. Y entonces decir cuál es mi casa y en qué momento estoy en mi casa y en qué momento estoy en mi trabajo. Y entonces podríamos empezar a ver redes complejas y serios de tiempo para responder todas estas preguntas. La idea, como les comenté, es muy sencilla. Ya estuvimos viendo durante todo el día cómo resolver esto. Los modelos matemáticos no son nuevos, como ya vimos igual en la mañana. Ya están ahí, es usarlos. En el laboratorio donde trabajamos, somos un pequeño grupo interdisciplinario. Algunos trabajan desde sismos hasta transporte en redes de petróleos, etcétera, etcétera. También tenemos señales biológicas. Lo que nos hacen falta son datos. Hoy en día estamos siendo ingeniería inversa para tomar datos de Google y empezar a ver el tráfico. Sin embargo, eso es ir por las piedritas. Necesitamos una aplicación, una forma de obtener datos más limpios, más rápidos. Y precisamente para eso estoy aquí. Nosotros somos la mano de obra y necesitamos herramientas para trabajar. Sería todo por mi parte, mi contacto. Muchas gracias.